El recinto ferial Pavespo, sede principal y única este año, acogerá el certamen auspiciado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Ministerio de Cultura. Estaremos presentando como proyecto especial el Telarte 2023, un empeño del Fondo Cubano de Bienes Culturales que ya arriba a su segundo aniversario con la sumatoria del trabajo de nuestros artistas de la plástica y también de los mejores diseñadores textiles del país. Estarán aconteciendo las habituales pasarelas de moda, conciertos, conversatorios, talleres teóricos con artistas nacionales y extranjeros que colmarán por esos días de fiesta y redondearán un poco lo que es el escenario habitual de exhibición y comercialización de lo mejor de la artesanía cubana y extranjera. El evento tendrá la presencia de más de nueve países. Entre ellos tenemos presencia de la India que es uno de los países con mayor acogida por el público, tenemos además que nos tiene colmados de alegría la exhibición de los sellos de excelencia. Cuba es uno de los países de Latinoamérica que cuenta con más sellos de excelencia entre sus artesanos artistas. Tendremos esa exhibición auspiciada por la UNESCO de sellos de excelencia, distinciones con la medalla Picasso y otros reconocimientos entregados por esta importante organización internacional y se estarán exhibiendo en la sala principal de la feria. Luego es una feria estéticamente superior, se ha tenido un trabajo curatorial importante que determina la calidad de lo que allí se estará exhibiendo y estamos muy contentos una vez más de poder abrir, fiar al público. La feria abarcará tres salas, la B, la C y la D. En la cual contamos con 292 están, de ellos 137 son expositores nacionales, 22 institucionales, 83 expositores extranjeros, 3 entidades de la cultura, Casa de las Américas, Artex, Ilegren y tenemos 47 formas de gestión estatal. Entre mis pymes cercanos a la calidad de la artesanía estética que queremos promover en FIAR. Esto va a estar distribuido esencialmente en la sala C, los expositores nacionales, los premios de excelencia de la UNESCO, en ese stand, algunos expositores extranjeros y en la sala B. Y en la sala D contribuirán los expositores tanto extranjeros como las formas de gestión estatal. Se prevé que participen todas, por supuesto, todas las manifestaciones tradicionales que trabajamos en el FMI, la oferrería, el mobiliario, el testín, el calzado. Estos expositores estarán ubicados dentro de la sala C hacia lo largo, al final de la sala C con el mobiliario. Esta 25ª edición se llevará a cabo del 8 al 23 de diciembre y estará dedicada a la Guayabera y a la República Bolivariana de Venezuela. La apertura al público será a partir del día 9 de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El precio de la entrada es de 50 pesos moneda nacional. Exento de pago, embarazadas, niños, discapacitados y los estudiantes universitarios podrán acceder a la mitad del costo de la entrada. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.